Docentes llegan hoy a su quinto día de huelga y realizan una marcha hacia la presidencia de la república. Más adelante estaremos haciendo contacto con nuestro periodista César Salinas, que le da cobertura a esta marcha de los gremios docente. Mientras tanto, los miembros del partido Cambio Democrático piden al Ejecutivo poner fin al conflicto con los educadores. Atender la crisis educativa actual y buscar soluciones viables son las solicitudes que hace el partido Cambio Democrático al actual gobierno. Para este colectivo político se debe establecer un plan de emergencia que estabilice de manera urgente este conflicto. No es una huelga de 72 horas, sino una huelga indefinida que está afectando a nuestra población estudiantil. Está poniendo el peligro el año escolar y sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que todos coincidimos y de una forma responsable en la preocupación de que nuestra calidad de la educación no es la mejor. Miembros de este partido indican que la educación del país no puede ser un juego y que es imperativo establecer un diálogo para escuchar y brindar las soluciones necesarias. Las excusas que da el gobierno de Juan Carlos Varela tienden a acusar a la administración Martinelli de haber llegado a un acuerdo responsable con los docentes. Los acuerdos que firman los gobiernos no son en representación de un gobierno, son en representación del Estado. Un aspecto de suma importancia es el presupuesto que se destine para la atención de la infraestructura de las escuelas y la implementación de un sistema de mantenimiento. Y recomendarle al Ejecutivo, uno, que se sienten en una mesa de diálogo, no a regalarle nada a los educadores. Yo creo que ya el Ejecutivo había firmado un pacto en julio del 2014 con los educadores y los educadores lo único que están pidiendo es que se cumplan los pactados. Cambio Democrático es un llamado para que el gobierno busque la manera de suspender la huelga de los docentes, ya que son los estudiantes, sujeto y objeto de la educación, los principales afectados. Con cámara de Jaime Acosta, Einar Valdés López, Next Noticias.